¡Suscríbete al canal! Me dijo que me lo iba a entregar hace un par de días. Ay, pero tú ya ves cómo son de mal quedados. Además, hemos tenido un montón de trabajo en laboratorio con eso de la nueva fórmula. Pero prometo, paso el viernes. ¿Cómo ves? Ah, ok. Me parece muy bien. Oye, llegué a casa. En eso quedamos entonces. Claro que sí, amiga. ¿Me saludaste a Roberto, por fa? Sí, yo te lo saludo. Ando un poco serio últimamente, pero bueno. Después te platico. Ay, amiga. Pues, ¿qué te digo? Bueno, ya luego me cuentas, ¿va? En eso quedamos. Te mando un mensajito. Bye. Buenos días, señor Fernanda. Buen día, Basilio. Discúlpeme. Ayer tuve unos problemitas y no pude venir, pero ya estoy libre. ¿Cómo ve? ¿Me da chance de trabajar acá en su jardín? Muy mal, eh. Y yo ayer espere y espere. Pero sí me urge porque el pasto ya está alto y hay unas plantitas que les urge una podada. Entonces, sí, vámonos. Órale. Nada más déjeme llegar con su vecina. Me dijo que pasara para que me pagara y para recoger mi herramienta. Ándale, pues. Lo espero. Arre. Basilio. Oiga, voy a dejar la puerta lateral abierta. Si quiere no toque. Se pasa directo al jardín trasero. Órale. Nada más me desocupo y traigo la herramienta. Ándele. Gracias. Está fuerte. No tiene remedio. Hola, amor. Ya llegué. ¿Cómo te fue? Oye, la chapa sigue fallando. Ojalá tuvieras chance de checarla. ¿Qué estás viendo? Desde las gradas. Ándale, tu programa. Ay, ¿sigues enojadito? Oye, te voy a platicar. ¿Venías circulando por López? Ay, que me encuentro un cachorrito a media calle. Pobrecito. Estaba todo asustado y tembloroso. Afortunadamente, no traía muchos carros atrás. Entonces, me pude bajar para rescatarlo. Estaba todo asustado y ingrato. Como que se debe haber salido de alguna casa, yo creo. Porque se veía así, pues, como de casa, ¿no? Entonces, lo dije aquí en la veterinaria, aquí a la vuelta. Ojalá de verdad le encuentren, o en con sus dueños, o que le encuentren, pues, un lugar donde lo quieran, que le puedan dar a la opción, ¿no? Porque, pobrecitos de los animalitos. De verdad, ¿ellos qué saben de la maldad de la gente? Ay, no. Amor. Ya te había dicho que esta llave está fallando. Ojalá tuvieras chance de checarla también. Oye. Esta puerta también ya tiene, ay, como más de un año. Que está suelta. Hay que darle mantenimiento a las cosas de la casa, mi amor. Se nos va a caer a pedazos. Alexa. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir la pasta para que quede al dente? Estoy teniendo problemas para conectarme a internet. Consulta la sección de ayuda de la app de Alexa. Amor. No pagaste el internet. ¿De qué se trata? Ya habíamos hablado de eso. Se venció ayer. Está bien. No voy a arruinar este momento. Ahorita voy a preparar una pasta deliciosa. ¿Te acuerdas lo que probamos en el restaurante de Italia? El restaurante que nos recomendó tu tía Rosy. Ay. Estaba riquísima. Vamos a ver si nos sale. Se acabó el gas, Roberto. ¿Es en serio que no pagaste el gas con una chingada? ¿Cuántas veces te he dicho que hay que arreglar los desperfectos de la casa? La chapa no funciona. El fregadero está fallando. La puerta de la alacena. El maldito foco que no has podido cambiar. Ni hablar del viaje que me prometiste a Italia. ¿De qué se trata? No tendríamos que estar pasando por esto, Roberto. Lamento mucho que tú ya no vas a poder arreglar los desperfectos de la casa. Debiste hacerlo la primera vez. Cuando te lo pedí. Pero no te preocupes, amorcito. Esto que te tomaste tiene un efecto como cuando le pones insecticida a una cucaracha. Primero, te paraliza todo tu cuerpo. Hasta que va acabando con todos tus órganos. Es el nuevo agente nervioso que descubrimos en el laboratorio. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No puedo ver a dónde vas aún? Solo sé que te esvaneces. La distancia no es razón para debilitarme. El efecto que él me movió para mi fiesta otra vez. No puedo ver a dónde vas aún, solo sé que te apeteces ¡Suscríbete al canal!